Nos vamos a ir a Villalobos 2, en donde padres de familia unieron esfuerzos para así reconstruir una escuela para que sus hijos pudieran continuar su proceso educativo. Sin embargo, hace dos años ellos fueron desalojados de este inmueble. A continuación les vamos a presentar la siguiente historia. Comentarle, como usted mismo decía, en el 2017 hubieron sismos fuertes en el mes de septiembre y a raíz de eso las aulas quedaron inhabilitadas. Hubieron muchas grietas en lo que son las paredes y vigas del primer nivel. Y a consecuencia de eso vinieron a hacer un estudio de parte del Ministerio de Educación y el análisis que hicieron es que quedara inhabilitado esa área. Desde el 2017 los alumnos reciben clases en aulas de láminas porque no han logrado reparar los daños provocados por los temblores de 2017. A raíz de esto los papás pues tomaron medidas y se hicieron pues estas galeritas que ustedes pueden observar también. Bien, en estas galeras hay tres salones que estamos atendiendo a los niños y los papás los construyeron a principios del año 2018. Entonces prácticamente vamos con el segundo año, ¿verdad?, aproximadamente de estar trabajando con los niños en estas galeras. Los que más sufren son los estudiantes de tercero y cuarto primaria. Algunos se han deshidratado por las altas temperaturas. La seña a veces nos dice que nos quitemos el suéter porque hay mucho calor y no se aguanta, por eso dice que llevemos un pachón de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!